Muchachos, vean, échale enojo a esta historia pues es bien, bien interesante. Se llama Las Tres Rejas. El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de éste y le dijo Maestro, un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Espera, lo interrumpió el filósofo, ya hiciste pasar por Las Tres Rejas lo que vas a contarme. El muchacho, Las Tres Rejas. Sí, la primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Entonces al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta? A decir verdad no, maestro. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido.